Ahora yo mando aquí, porque lo que das es pena El Signo Móvil Caraudio El Signo Móvil Caraudio Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso El Nuevo Rostro del Género El Signo Móvil Caraudio 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 Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruleta y una camioneta Recojimos la vaina que llegó la avioneta Vamos ruleta y una camioneta Recojimos la vaina que llegó la avioneta Porro lenta y una camioneta Recojimos la vaina que llegó la avioneta Porro lenta y una camioneta Recojimos la vaina que llegó la avioneta Porro lenta y una camioneta Porro lenta y una camioneta Porro lenta y una camioneta DJ Rafael Chiaro En combinación perfecta con En combinación perfecta con DJ Alfonso El insuperable Reventando la línea Memes Mix Tu página minitequera Producciones Melena Producciones Star Music Diseñador gráfico Your friend Your friend El signo móvil Caraudio El fin Inbatible Del Pedro El fin Inbatible Del Pedro Inbatible El signo móvil El signo móvil Caraudio El nuevo rostro del género En mi cabeza hay una pistola Y voy a disparar Apunte En mi esposo En mi esposo En mi esposo En mi esposo El signo móvil para audio El signo móvil para audio El nuevo rostro del género El signo móvil para audio El signo móvil para audio El signo móvil para audio El nuevo rostro del género El signo móvil para audio El nuevo rostro del género El signo móvil para audio ¡Suscríbete al canal! 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 Si no me fijo y tal vez quisiera estar a solas contigo Que eres tú la palabra y también mi despertar Ven, Dios fíxame de mí, te enseñaré a soñar Enseñame a soñar El signo móvil Caraudio El fin imbatible del Pedro El signo móvil Caraudio El nuevo rostro del género El fin imbatible del Pedro El signo móvil Caraudio El nuevo rostro del género Que quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Si quiero que me toques Quiero que me beses casi Si tú bailas conmigo Tú sabes vivir La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a caer este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar este duro que va a mojar Que va a caer este duro que va a mojar este duro que va a mojar DJ, Rafael Quiaro, DJ Alfonso, El Insuperable